Año del 93 Quiero contarles la historia de un buen amigo Su nombre es Conrado Hernández Hombre de pocas palabras, honrado y trabajador Chamaco se fue pa'l norte buscando una vida mejor Del pueblo de la reforma El mismo donde yo soy Conra regreso del norte, feliz por aquellos días Feliz porque iba a casarse con la mujer que quería Pero el destino no quiso que se llegara ese día Por cuestiones que no sé, la boda se canceló Y a otra muchacha del pueblo El amigo se llevó Así es la vida a veces mi compa Así es la vida El tiempo siguió su marcha y un día 18 de enero En la troca de Don Bencho Con rumbo a Putla se fueron Cuando venían de regreso Seis asaltantes salieron El chofer no se paró El chofer no se paró Varios disparos se oyeron En los brazos de su madre Un hombre estaba muriendo Era nuestro amigo Conra Que tres balazos le dieron Estaba ya oscureciendo Cuando a reforma llegaron Se armaron varios amigos Y a Pino se lo llevaron La suerte estaba con él Gracias a Dios lo salvaron Dicen que fue una venganza Tal vez fue solo un asalto Lo que se sabe muy bien Que se salvó de milagro Se fue otra vez para el norte Por allá andas trabajando